Música Y es que si chicos como estáis viendo en pantalla esta personita yo un fraude un mentiroso un fake insider un vendehumo os engaño siempre el 14 de febrero Repito el 14 de febrero día de los enamorados yo estoy enamorado de vosotros por supuesto hablaba, generaba, escribía, redactaba una teoría sobre la posibilidad de que Bloober Team estuviese haciendo un Silent Hill Lo hice en Twitter, los que me conozcáis desde el principio, los que me sigáis desde el principio probablemente muchos incluso me conoceríais por este hilo Y bueno el tiempo una vez más a este fraude a este mentiroso que no trata nada más que de engañaros y de mentiros constantemente con no sé con qué tipo de artes oscuras o con qué intención La ha vuelto a clavar chicos yo de verdad yo no quiero vuelvo a repetirlo muchas veces yo no soy insider os lo digo claramente no soy insider lo ponen el hilo No soy insider pero bueno utilizar la información con lógica con sentido común y con cabeza parece que tiene sus frutos y que tiene su éxito y se valora visto el crecimiento y el éxito de este canal Que aunque para algunos será una mierda para mí es algo completamente increíble todo el apoyo y la constante compañía que me dais Así que bueno chicos vamos a tratar la noticia como sabéis hoy mismo en la web oficial de Bloober Team se ha confirmado, se ha hecho oficial un acuerdo de colaboración para desarrollar lo que a todas luces Silent Hill Por parte de Bloober Team utilizando obviamente la IP de Konami que sería Silent Hill cosa que como yo quiero entender y entiendo probablemente los fanáticos de Silent Hill que en las últimas semanas a raíz de todo esto del abandonet Estaban súper contentos, súper ilusionados, súper hypeados con la posibilidad de que hubiese un Silent Hill en desarrollo en este caso por un estudio desconocido llamado Blue Box Studios De un tal Hasan Caravan estaban todos muy ilusionados con ese proyecto, obviamente yo entiendo como siempre digo en mi vídeo que todos son muy fans de Silent Hill, son fanáticos Por ello una saga como Silent Hill juegan a videojuegos, les encanta Silent Hill, es su vida Silent Hill por lo que juegan a videojuegos y por eso estaban deseando ese Silent Hill desarrollado por Blue Box Studios Al final no ha sido así así que supongo y espero que todas estas personas estén súper súper contentas con esa noticia, con que lo que os estoy diciendo, con que Silent Hill esté en desarrollo por Bloober Team Así que vamos a ver si están tan contentos como dicen o no, y están tan contentos como nuestro amigo Colin Moriarty Como sabéis ya os digo, la información os la traje yo ya el 14 de febrero, nadie antes había hablado de esto, os lo puedo decir, y fue una teoría, una especulación Una cosa que me puse a fumar, a verla, y salió, y ha salido chicos, que le vamos a hacer, el Fake Insider siempre está ahí Así que vamos a ver a nuestro querido amigo Colin Moriarty, uno de estos de esta prensa sectaria y bastante estúpida Hay que decirlo, sin cosas por su nombre, al Pan Pan y al Vino Vino, y esto es una prensa estúpida y sectaria Que está muy contento con esa vuelta de Silent Hill, como podemos ver, Konami podría hacer con cualquier otro desarrollador Pero hacerlo con Bloober Team, Jesucristo, Dios mío No sé chicos, que opinan de Colin Moriarty, la verdad es que bueno, está claro que a ellos una vez más no le importa a Silent Hill Le importa, como yo lo expliqué ya en un vídeo hace unas semanas, que a ellos no le importa a Silent Hill A ellos Silent Hill le dan igual, no lo habrán tocado ni con un palo, Silent Hill no ha vendido nada a lo largo de su historia No lo han tocado ni con un palo, ni les interesa nada, a ellos les interesa decir, tengo un Silent Hill exclusivo Por tanto es el mejor juego de la historia, aquí tenéis a Colin Moriarty, podéis ver artículos suyos, podéis escuchar su podcast Y ver de qué clase de persona hablamos y de qué clase de información comparte esta persona Obviamente un sectario estúpido de la guerra de consolas, de pelearse por cacharros de plástico Cuando realmente debería estar contento que un estudio tan emergente como Bloober Team Este desarrollando una IP tan emblemática o histórica como Silent Hill, deberíamos estar todos contentos Y esto debería ser una fiesta para todos estos amantes de los videojuegos Que tanto se han tirado jugando al código Da Vinci las últimas semanas Dándonos la matraca con que Silent Hill, Silent Hill, es Silent Hill, es Silent Hill Lo de abandones, abandones, abandones Que haga Bloober Team un The Medium es una cosa que es un desarrollador estúpido Pero que lo hagas a Blue Box Studios de Leyden en Holanda, eso es Eso va a ser el mejor juego de la historia, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos a Colin Moriarty por supuesto mostrándonos una vez más este sectarismo estúpido Del que muchos viven y muchos beben, ¿vale? Pero bueno, yo ya sabéis, yo no me voy a dar aquí de fan de Silent Hill De hecho no suelo ser fan de los juegos de terror en general Más allá de Devil Weeds y ni pocos más Así que yo sinceramente no me la voy a dar de nada Me parece una noticia interesante de compartir con vosotros Este acuerdo entre Bloober Team, un estudio polaco Como sabéis ha tenido colaboraciones estrechas con Xbox Y yo os lo dejo en el aire, por supuesto esto no es información ni nada Pero imaginaros cómo se podrían poner estas personas si hubiese un acuerdo con Bloober Team y Xbox Pero bueno, para este juego, pero bueno, vamos a ver Seguramente ya el juego pase lo que pase va a ser una mierda Porque no es multiplataforma Porque es multiplataforma, perdón Y no es exclusivo de su consolita Para poder decir, mira tengo un Silent Hill exclusivo Que es para lo único que vive esta gente Esta gente no juega a sus juegos No hace nada Esta gente se la pasa en Twitter y en los foros Hablando de su consola Y que la mayoría, por ejemplo, ayer que retratamos a uno en Twitter Me dijeron que es que ni tiene la consola, el pobre Por eso decimos que es que realmente están perdiendo el tiempo Así que vamos a pasar al siguiente Vamos a ver que tenemos por aquí Es una persona la que dice que hay dos Silent Hill en vez de uno Y que uno de ellos es el de Bloober Dice, por fin alguien que parece informado Efectivamente hay dos juegos planeados de Silent Hill Esta es una producción barateja de Blooper No esperéis ni un survival Sería más bien un Walking Simulator Otro estudio japonés todavía por revelar su verdadera identidad Será el que haga el remake del primero Este chico, como sabéis, una vez más menospreciando el trabajo de otras desarrolladoras Porque obviamente como sacaron un juego exclusivo temporal para Xbox Eso automáticamente hace que tu juego sea malo En el momento en el que tu juego tiene algo relacionado con Xbox Automáticamente es malo Da igual el tipo de juego que sea Yo lo digo, a mi medio fue un juego que me gustó mucho Pero era un juego muy especial, muy intimista Que no era para todo el mundo a lo mejor Pero aquí ha de menospreciar el trabajo de los demás Por eso os digo Death Stranding es un juego muy intimista Que a mi me encantó y que no puedo recomendar a todo el mundo Y no por eso voy a menospreciar a nadie Entonces bueno, aquí tenéis a los amantes de los videojuegos Una vez más que estaban muy contentos por Ese Silent Hill y en vez de quedarse con la noticia De que tenemos un Silent Hill No, van a que hay otro Porque no pueden Ellos no viven informados como dicen No viven informados Ellos viven Para ellos, bueno, viven O para ellos estar informados es como ¿Cómo deciroslo? Es que digan lo que ellos quieren escuchar Y creerse su verdad Ellos todavía siguen Ellos probablemente todavía seguirán con su Hassan Karaman Su código Da Vinci Los aliens existen We want to believe Y todo ese rollo Ellos siguen con eso Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen ¿Vale? Es su forma de vida Es su estilo Y hasta hay que dejarlos Porque ya os digo No juegan a nada No les gustan los videojuegos Ellos viven para insultar Para abejar Para menospreciar Y para faltar el respeto a la gente En las diferentes redes sociales O foros de internet Porque obviamente a ellos Los videojuegos Le dan exactamente lo mismo Son personas con Grandes carencias Afectivas y emocionales Las cuales se las pasan Como podéis ver Incluso Muchos creadores de contenido En esta En esta plataforma Que me he dado He dado muchos con ellos Incluso algunos se pasan por mi canal De vez en cuando a comentar Los cuales viven exclusivamente Y su contenido se basa en hablar De otros creadores Para meter mierda de ellos O sea Es lo que dicen O sea Yo he visto de un creador De contenido Por ejemplo Más grande Bastante grande En España Que os puede gustar más o menos Pero he visto como A raíz de este creador Se han creado como 20 canales diferentes Que se las pasan insultándole Vejándole O sea Porque a estas personas Les encantan los videojuegos Por eso Su vida se basa en pensar Lo que hace un creador de contenido Para meter mierda Que un juego Que es una IP Que tanto les gustaba Y tan maravillosa era Les da igual A ellos Lo que les importa Es decir Que es exclusivo De su plataforma Luego probablemente Ni se lo compren Pero oye Es exclusivo Pues entonces Es un buen juego Así que bueno Vamos a seguir con otro Vamos a ver a otro muchacho Si no es un Silent Hill Aquí tenéis Aquí tenéis el resumen De lo que es esta gente Esta persona Le han dado El suero De la verdad Entre comillas Y bueno Si no es un Silent Hill Desarrollado por Playstation Studios Y junto a los desarrolladores Originales del primero De alguna forma posible Que se lo ahorren Huele a mojón multiplataforma Ha quedado claro Y espero que esta persona No consuma en su vida Ningún tipo de juego Multiplataforma Que no sea desarrollado Por Playstation Studios Es así de sencillo O sea Esta gente cree Que Playstation Studios Es el único desarrollador O el único conjunto De desarrolladores Que puede realizar Juegos decentes En la industria De los videojuegos Todo lo que se salga De eso Se convierta Automáticamente en malo Entonces espero Que esta persona Cuando Sony compre Más estudios En el futuro Espero que esa persona Todos los juegos Que haya hecho Ese estudio Antes de llegar A Playstation Studios Sea en un mojón Multiplataforma Porque obviamente No llevaban el sello Playstation Studios Pero estos son Chicos Aquí os los muestro Para que los veáis La gente que se dedica A menospreciar A desprestigiar El trabajo De algunos clagadores De contenido Como yo Como es el caso Que dicen que miento ¿Por qué? Como explico siempre Porque no digo Lo que quieren oír Ayer por ejemplo Se hizo la prueba Se vio muy fácil Puse una noticia En la que vamos Una noticia En un rumor Que he escuchado Que escuché ayer Me comentaron ayer Que remedio estaría trabajando En un exclusivo Para Playstation 5 En ese momento Eso es una buena noticia Para Playstation 5 Y automáticamente Todos me empezaron A dar las palmas A decir Este tío sabe Este tío tal ¿Por qué? Porque dije algo Que ellos querían oír ¿Entendéis? Es así de sencillo Así de simple Vuelvo a repetir A esta gente No le gustan los videojuegos No le gusta la información De videojuegos No les gusta la industria De videojuegos Nada de eso No les gusta jugar No quieren Quieren Esas carencias Afectivos Emocionales Que tienen Las pagan Las expulsan Las muestran En internet Y se muestran Las bajezas más Las bajezas enormes Que tienen estos seres humanos ¿Vale? Así que bueno chicos Ya vamos a dejar De hablar de esta gente Y bueno Vamos a hablar de la noticia De como sabéis eso Lo que os digo Lo que habéis dicho al principio Hay un comunicado Ya oficial De Blobertina Hay mucha gente Que se está tomando Esto como rumor Y esto ya chicos Siento deciros Que no es un rumor Esto es una información oficial Un comunicado de prensa En el cual Blobertin Ha confirmado Que está trabajando Con Konami En que va a ser Si no un Silent Hill ¿Vale? Así que bueno Es una de las colaboraciones De las que se venía hablando De las que hizo una teoría Lo vuelvo a repetir Lo mío era una teoría Recopilación de información Y interpretarla Para llegar a este punto Lo mismo fue una teoría Una fumada Que me trataban como fumado Cuando lo puse en febrero Hay gente que confió En esta información Y la compartió en sus canales Y bueno A día de hoy Pues bueno Es real Es así chicos Y bueno Después de mi hilo Dos o tres semanas después Si empezó VGC Y demás Hablar de la posibilidad De que Blobertin Me estuviese haciendo un Silent Hill Pero bueno El Fake Insider Os lo mostró Os lo enseñó Y ya está chicos Que decir Que me alegro un montón Me alegro un montón De verdad Cuando me lo Vamos Me trabajo la información Me lo curro Y os traigo a vosotros lo mejor Porque es lo que intento Traeros lo mejor al final Intento traeros la mejor información Lo más contrastada posible De la manera O por lo menos Más seria posible Para que Simplemente para que Cuando veáis un vídeo mío Si estáis informados O hayáis reído O lo hayáis pasado Bien Pero sobre todo Porque obviamente No todos los vídeos Puedo dar informaciones Porque no todos los días Existen grandísimas noticias O rumores Los cuales comentar Entonces también Que os hayáis reído O lo hayáis pasado bien Pero sobre todo En este canal Como sabéis La base es la información Y creo que Las personas Que sigáis este canal A menudo Salís bien informadas Y cuando habléis Del tema de videojuegos Creo que no cometeréis Muchos errores Y aportaréis una opinión seria Incluso informaréis A más gente De cosas que no saben Y que son interesantes Tanto de Xbox Como de otras plataformas ¿Vale? Así que bueno chicos No tengo mucho más que añadir Como siempre Daros las gracias Que dejéis vuestra like Si os gusta mi contenido Que os suscribáis Por supuesto Que activéis la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Que os podéis hacer Miendolo en las pestañitas Unidos Y que gracias Una vez más Por todo Que esto es Un acierto más Pero que quedan muchos Y que esto Solo es el principio chicos Llevamos muy poquito tiempo aquí Y esto es solo el principio De algo grande ¿Vale? Así que lo he dicho chicos Stay sexy Hasta la próxima Adiós